La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón Que el amor que tu Hijo nos dejó, el amor reine ya en nosotros Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén En el pan de la unidad Cristo danos tú la paz Y olvídate de nuestro mal Si olvidamos el de los demás No permitas que caigamos en tentación Vos Señor, oh Señor, en piedad de nosotros En piedad del mundo No permitas que caigamos en tentación Gracias.